Estamos cerca de las 6 de la tarde. Edu, querido, ¿cómo va? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. La oposición, viste, que insiste con el tema del juicio político. ¿Cómo está con ese tema? Sí, sí, claro. Se envalentonaron después de los dos tercios por el tema de jubilaciones. Se envalentonaron con ese número mágico, ¿no? Sí. Obviamente, ahí quiere Quintela, Kicillof, todos quieren, ¿no? Sí, sí. Darle para adelante con el tema. Y además parece haber visto a la oposición olfateado algo como que no está bien en el gobierno, ¿no? Como que no sé si es que ha perdido la centralidad del discurso de la agenda y en esa andija que se abre, se te meten, ¿no? Yo no sé. Ahí me parece que se equivocan. Pero bueno, lo que ve, lo que me parece que olfatea la oposición es que dentro del mismo gobierno las cosas no están bien. No, claro. Exacto. Eso es lo que me parece que están viendo. Ahora, socialmente, la sociedad todavía sigue acompañando, y mucho, las encuestas eso lo indican. Sí, sí. Así que creo que el problema no está ahí con la sociedad, sino me parece que el problema lo tiene el propio gobierno dentro, ¿no? Y algunos errores no forzados del gobierno, ¿no? ¿Se pega tiros los pies del gobierno? ¿Qué sé yo? Me parece que hay algunos, me parece que algunos que asesoran al presidente o que están cerca de él, no le llevan buenas ideas. Por ejemplo, creo que lo charlábamos ayer, ¿no? Sí. El tema del acceso... No, es un bochón. ...la reglamentación de la ley, que en realidad es reglamentar lo que ya estaba reglamentado. Sí. ¿No? Pero excesivamente, ¿no? Sí. Y además rompe con el espíritu de la ley. Porque la ley se llama transparentar y esto se llama cerrar. Pero obviamente, además, un gobierno que se dice a sí mismo liberal, libertario, para colmo, que no quiere ningún tipo de regulación, ningún tipo de... O sea, un gobierno liberal es un gobierno abierto también a la ciudadanía. Y el acceso a la información pública no es para los periodistas, es para la ciudadanía. ¿Los periodistas usamos eso? Sí, claro, esa herramienta se usa. ¿Y está bien? Sí, claro, obviamente. Pero además es un derecho humano para la ciudadanía tener acceso a la información pública. Sí. ¿No? ¿Y sabés qué? Es uno de los principios y preceptos de un tal Juan Bautista Alberti, por ejemplo. Claro. Edu, querido, ¿sí? Claro. Entre otros, y la esencia y pilar fundamental de la República es la publicidad de los actos de gobierno. Totalmente. No estoy diciendo que no los haga, pero insisto, parece un hecho absolutamente... No, es un hecho absolutamente innecesario y que le da el argumento también a muchas personas. Y dicen, ah, ¿ves? Este es un gobierno autoritario, ¿no? Algunos dentro del gobierno se han enojado mucho, uno, con el tema del oro. Sí. Y dos, con el tema de los perros, de los hijos del presidente, ¿no? Y me parece que... Las preguntas que se hicieron. Lo de los perros me parece una pelotudez grande como una casa. Totalmente. ¿Qué te metés con... ¿Qué te tenés que meter con eso? No, me parece una estupidez. ¿Qué te importa? ¿Cuál es el problema? Completamente de acuerdo. Ese tipo de cosas. Ahora, lo del oro, sí, qué sé yo. Me parece bien preguntarle al Banco Central Che, Bauxili. Sí. Caputo, ¿qué hicieron con el oro? ¿A dónde lo mandaron? ¿Por qué? ¿Rinde más interés o no rinde más interés? ¿Se rompe la cadena de custodia? ¿No se rompe? Totalmente. Es interesante. Entiendo que dentro del Banco Central y del Ministerio de Economía, digan, che, hay algunos detalles que no se los podemos dar porque es una cuestión de seguridad. Y porque además hay instancias internacionales, juicios internacionales, podrían perjudicar las reservas. ¿Esa respuesta es válida? Eso, pero por supuesto. Pero que sea esa respuesta. Alguien me dijo hoy en el gobierno que el tema que mucha gente... Porque esto es la acción de la información pública, lo puede hacer cualquier ciudadano. Bueno, se trata justamente de eso. Cualquiera puede pedir. Entonces, dice, no, es que pregunta mucha boludez y tenemos muchas personas dedicadas a preguntar boludez, a responder pelotudez cuando... Yo le dije, bueno, la norma dice eso, armen la oficina tendiente a responder. La norma es anterior a este gobierno. Sí, por supuesto. Y además la valoración de boludez o pelotudez es muy subjetiva también. Yo creo que lo de los perros, en esto que me parece coincidir, es una pelotudez absoluta. Totalmente. Ahora, lo del oro no. Lo del oro no, obviamente. A ver, lo de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno, las visitas que estuvo el presidente entre el 20, el 21 y en adelante, no se hubieran sabido si no hubiera existido ese tipo de normas. Gonzalo Ciber. Y la obligación del gobierno de guardar cada uno de esos detalles. Gonzalo Ciber, que es el colega que pide esa información en aquel momento. Yo lo decía en Radio Mitre esta mañana. A mí me da la sensación porque el presidente y su gobierno es un gobierno liberal. Sí. Lo remarco porque él mismo lo dice constantemente, ¿no? Y es un gobierno que se preocupa de Sturzenegger para abajo y para ambos costados en decir que el gobierno tiene que desregular, ¿no? ¿O no? La palabra de moda es desregulación. Y Sturzenegger todos los días presenta algo. Después gusta mucho, porque nada. Y viene alguien y le dice al presidente, no, vamos a regular esto, lo vamos a regular mucho, vamos a pudrirla. Porque yo lo que le digo al presidente, ¿no? Por más que se enoje y qué sé yo. Esto es con más democracia, no con menos democracia. Esto es con más libertad, no con menos libertad. Esto es con más información, no con menos información. Esto es con más libertad de prensa, no con menos libertad de prensa. Completamente de acuerdo. ¿No? Completamente de acuerdo. Me parece. Sí. En un gobierno liberal, esos son los pilares, justamente. Y no se trata de un tema de corporativismo o no. Yo no abrigo la lógica corporativa. Se trata de una cuestión esencial y fundante de la república. No se trata de solidarizarme o dejarme solidarizar con un colega. Fíjate una cosa que yo... Se trata de un pilar central de la república. Lo pongo en manos de los periodistas, lo pongo en manos de los ciudadanos. Que para eso es justamente esa ley. Es para los ciudadanos. Por supuesto. No para los periodistas. Los periodistas usamos esa herramienta para acceder a más información. Sí, claro, obviamente. Nosotros los periodistas podemos investigar aún sin eso. Sí, claro, obviamente. Sí, por supuesto. Ahora, si tenemos esa herramienta y podemos obtener más información, bienvenido sea. Sí, y es preexistente este gobierno que quede claro eso también. Yo calculo que esta regulación que surgió de la Secretaría Legal y Técnica, que maneja Santiago Caputo, yo creo que va a ser tirada inconstitucional, además. Porque rompe el espíritu central de la norma. A menos que el gobierno diga, che, la verdad que... Sí, vamos para atrás con esto. Esto que escribimos, la verdad, cae horrible. Y además, digo, quienes lo asesoran al presidente, lo llevan a ser más intolerante con este tipo de normas. No se dan cuenta que lo perjudican al presidente. En vez de ayudarlo a pensar, lo perjudican en este tipo de situaciones. Y el gobierno se gana una situación de malestar al divino botón. Sí, es que insisto con esto que creo que hablamos ayer acá, Edu. Me parece que el gobierno o el presidente de la nación quiere tener más enemigos de lo que realmente tiene. Totalmente. Que el kirchnerismo es un enemigo político, de esto no hay ningún tipo de duda, es muy nítido. El enemigo número uno de la ciudadanía. Sí, bueno, ahí está. Lo quieren voltear, lo quieren sacar, le quieren correr el banquito del primer día, hicieron todo lo posible para que no llegue. Hubo un aparato monstruoso de dinero del gobierno anterior para mancillar y destruir a una persona, un ciudadano de a pie, que era Javier Emilei. De esto no hay ningún tipo de duda. Pero no todas las personas que él considera enemigo, creo que lo son. ¿Se entiende la diferencia? Pero totalmente. Hay más gente, lo que tiene que entender el presidente, y ayúdenlo a pensar en este sentido. Hay más gente que quiere ayudarlo al presidente que lo quiere perjudicar. La verdad. Sí. Hay más gente que está para sumar que para restar. Déjense ayudar. A veces creo que lo llevan al presidente a situaciones... Ya tuvimos 20 años de esto. Ya lo tuvimos, ya lo vivimos. ¿Para qué lo llevan al presidente al camino de la autocracia? ¿Para qué? Si es con más democracia. Sí, con más democracia y con más libertad. Totalmente. Y además hay una cuestión que el gobierno debe tomar una decisión al respecto, y esto es muy personal, no sé si me acompañás en lo que pienso, Eduardo. Santiago Caputo debe ser nombrado en algún cargo. Porque es una persona políticamente expuesta. Hay una ley que así lo indica. Y es una persona tan importante para el gobierno, muy valorada por el presidente de la Nación, por su coeficiente intelectual, según dijo, y una persona que fue central para que el presidente gane. No hay duda de esto. Bueno, tiene que estar nombrado en un cargo, entonces, porque toma decisiones que son relevantes para todos los argentinos. Ni siquiera estoy cuestionando sus decisiones. Ni siquiera estoy cuestionando. Pero no puede hacer siendo monotributista de no sé dónde. Porque es una persona expuesta. Y está, como está el presidente de la Nación y todos son funcionarios, sujeto, por ejemplo, al acceso a la información pública, entre otras cuestiones. Este gobierno también debe tomar una decisión al respecto. Porque bueno, puede estar comunicando a un ministro de la Corte, una persona que no tiene nada de malo ser monotributista, por Dios, pero que no tiene un cargo concreto en el Estado, ¿no? Sí, claro. Además, ojo, no lo decimos nosotros. Lo dijo el propio candidato García Mancilla. Claro, exacto. No es un invento nuestro. No, por supuesto. Lo dijo el propio candidato García Mancilla cuando estuvo frente a los senadores. Le preguntaron, ¿y a usted quién se lo ofreció? Y a mí me lo ofreció Santiago Caputo. Y esto no es cuestionar el rol de Caputo, sino es aspirar a que sea aún más transparente. O que sea transparente el rol. Puele su cargo este. Para el día de mañana, la ciudadanía sepa, sí, en ese rol se hicieron bien o mal las cosas. Porque, qué sé yo, el gobierno tiene muchos checklists, a mi modo de ver. El control de la calle, la reforma laboral, muchas denuncias penales, seguramente estarás de acuerdo. Que bajó la inflación, también es un dato absolutamente de la realidad. Hay una suerte de espíritu para tratar de volver a un retorno a la normalidad. Y muchas cuestiones que, no sé si merecen aplausos, pero merecen un cheslip. En otras cuestiones, no tenemos claro qué hace Caputo. Entonces, para evaluarlo, que sea ministro de algo o no. Qué sé yo, no sé, son decisiones del presidente. No, no, ya lo sé, por supuesto. No tengo ni la más parida idea. Ahora, ¿podemos ir a la información? Lo que vos quieras. Todavía, mirá que ya pasaron varios días desde que los dos miembros de la Corte designados por el presidente, o propuestos por el presidente, ya dieron su examen. Sí. Y todavía no están firmados los dictámenes. Están negociando. Algo está pasando. Claro, claro. Algo se pudrió. Yo, hasta donde sé, hasta ayer, que era lunes, el pliego de García Mancilla tenía solo tres firmas. Necesita nueve. Y él necesita nueve. Le faltan seis. Y el pliego del hijo, hasta ayer, había siete. Necesita nueve. Le faltan dos. Cuando yo pregunté, bueno, y, bueno, lo que pasa es que los senadores recién llegan el martes, martes es hoy, ¿no? A mí me cuentan que entre hoy y mañana habría avances en ese sentido como para que ambos logren nueve o más. Sí, entre los siete. No está el otro, ¿no? Desconozco. La verdad... Pregunta, ¿eh? La verdad, desconozco. No, no, no. Desconozco. Desconozco los nombres. Ok. Desconozco los nombres. Sé las cantidades. Desconozco los nombres. Desde el gobierno dicen que no es fácil, que no les está resultando fácil. Conseguir las firmas necesarias. Hoy deberían sumarse por estas horas las firmas que faltan para uno y otro, sobre todo para conseguir los nueve de García Mancilla, que parece que de los dos... Sí, que menos cuestionamiento tiene. Tiene menos cuestionamientos, pero menos cantidad de firmas. O sea, les está costando remar para que García Mancilla también obtenga las nueve firmas para pasar al recinto. Y en el gobierno a mí lo que me dicen es que se hace muy complejo todo, o por lo menos se hizo muy complejo todo, cuando se hace sobre supuestos acuerdos que no existen. Viste que se dijo, ahí aparentemente hubo unas chicanas entre Sergio Massa y Guado de Pedro, Guado de Pedro achacándole a Sergio Massa una operación mediática para instalar que Guado de Pedro, en nombre de Cristina Fernández de Kirchner, estaba negociando cara a cara con Santiago Caputo. Y me cuentan que Cristina Fernández de Kirchner puso el grito en el cielo cuando se enteró de eso. Y mucho más Guado de Pedro porque está convencido que es una operación de Massa para perjudicarlo, más que para ayudarlo. Todo lo que describiste, todo es probable. Yo no sé qué es cierto, la verdad que no tengo claro qué es cierto, pero cualquier cosa puede ser probable, factible. Cualquier cosa puede ser factible. Que sea cierto, que la denunciación, que sea una operación de Massa, que sea un vuelto de Pedro, todo puede ser factible. Porque el gobierno, hasta donde me contaron, el gobierno no está muy... No, no, no ve con buenos ojos la ampliación de la corte, ni a siete ni a nueve. El presidente se lo dijo a Majul el otro día. La corte es la que está y de cinco. Yo hice una consulta y me dijeron lo mismo. Si fuera por él, la corte es de cinco y queda de cinco. Correcto, así es. No amplía, no amplía. Y creo que Macri en la reunión, perdón Edu, creo que Macri en una de las dos reuniones, no sé en cuáles, comieron un lunes y un miércoles, ¿no Edu? El último miércoles comieron entraña, la fuimos entraña. Me parece que al presidente le gusta más la entraña, ahora dice que la entraña le da más resultado en la charla, no sé qué historia. Se lo dijo a Majul, ¿no? El domingo no le dijo algo así. Sí, sí, sí. Bueno, la primera vez... Le fue mejor con la entraña que con la milanesa, y me parece que ahora van a comer entraña cada vez que se vean. El lunes habían comido milanesas, se contaron dos veces en un mes. Adorni contó que comieron milanesa con ensalada, no sé en cuáles dos reuniones. En la primera comieron milanesa y ensalada. Mirá la pelotudez que estamos hablando, ¿no? Pero sí, pero... Y en la última comieron entraña. Aparentemente en una de las dos reuniones, Macri le dijo a Milley, hablando de la corte, le recomendó no, o le dijo no... No tocarla. No tocarla, claro. Y además, Macri fue muy duro con el hijo. Sí, claro. Yo hasta acá te acompaño. Lo dijo en público, incluso. Con el hijo no te acompaño. Lo dijo en público también. Sí. Sí. Lo mismo que dijo la vicepresidenta. Los dos tienen un discurso análogo, Macri y la vicepresidenta, respecto. Milley dijo, la vicepresidenta puede opinar lo que sea, y está perfecto porque me van a votar, lo cual es cierto. Totalmente. Salvo un caso de empate. Totalmente. Salvo un caso de empate. El gobierno está, también me contaron, que está convencido, no sé si la palabra es convencido o están, alientan, tampoco la palabra es alientan, Che. Es, creen que van a lograr el número necesario para seguir apoyando el veto, o sea, para ir contra los famosos dos tercios. Sí, por el tema de la reforma jubilatoria. Exactamente. Que hay un costo político. Confían, ponele confían. Sí, se esperanzan. Confían. Se esperanzan. Esperanzados. Esperanzados. Ahí está, ahí está, también. Esperanzados, sí. Hay un costo político en eso, Eduardo, no más allá de las razones técnicas, los argumentos, hay un costo político. Bueno. Yo había hablado con un ministro y me decía. Hay un costo político, pero, ¿qué es lo que te explican en el gobierno? El famoso artículo, no sé si el 1, cuando habla del 8.1% de aumento, ahí llegás a una mínima de 315.000 pesos. Sí. Entonces lo que dicen es, 285, que es la actual, la mínima, más 70, te da 300 y pico, 304, 305, ¿no? Sí. Más o menos. Piensan en darle 10.000 o 20.000 pesos más y entonces llegar a ese número. Se estaba hablando de adicional. Porque el costo fiscal grande no está ahí. El gobierno no dice, che, a mí me sale muy caro darle el 8.1, eso no es lo caro. No. Para eso hay plata. No hay plata para el artículo 3, 4. Y el 10, sobre todo. Y el 10, que son las cajas provinciales. Son 4.000 millones de dólares, dicen. Exactamente, ese es el número. Exactamente. Vos fíjate que... O sea, el problema no está en el aumento ahora. Alguien me decía en el gobierno que el índice no está mal. El problema no es el índice, sino todo lo que vos acabas de numerar. En cuanto al impacto fiscal, ¿no? Pero bueno, no obstante, el veto fue total y ahora necesita que la Cámara de Diputados no insista, ¿no? Porque con las dos terceras partes se convierte en ley. Sí. Acá me dice una senadora que uno, si firma, habilita el tratamiento. Si uno no está de acuerdo con que se trate, no tiene que firmar. Sí, bueno, eso es bastante lógico. Y sí. Eso está más que claro, ¿no? Por eso es necesario las nueve firmas para que eso después se trate en la Cámara de Senadores, ¿no? En el recinto mismo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hoy he escuchado a algunos, no importa a quien que decían, hay que denunciar a mi ley por el veto. O sea, vería que, así como hablábamos de la ley de acceso a la información, el veto es una herramienta constitucional, hay que pegar. Después podríamos hacer cualquier valoración política al respecto. El veto fue usado por muchos presidentes. Cristina, por ejemplo. Puede ser, dicen que es un resabio del príncipe, de los reyes. Es, es verdad. Contalo como quieras. Sí. El tema es, ¿está o no está en la Constitución? Está, es lo mismo el DNU. ¿Lo puede usar un presidente, sí o no? Sí, lo que usa. Ahora, después podés discutir si es moral, no es moral. ¿Es legal? Sí, obvio. ¿Es constitucional? Sí. Lo mismo que el DNU. El DNU per se es legal, ¿sí? Exactamente. Para cuestiones de urgencia. Si es de urgencia, es legal. Lo dice la Constitución. No, no yo. Después, bueno, están las valoraciones políticas. Porque algunos que tienen esos sueños súmidos del juicio político, van a decir, bueno, ah, no, y el veto, juicio político. O sea, el tema que el gobierno tiene enfrente a una oposición muy anínea, por un lado, pero que además no encuentra una narrativa para enfrentarlo todavía. Todavía no tiene una unicidad en la narrativa, en la oralidad, en el discurso para enfrentarlo. La oposición lo único que quiere es que este gobierno no termine. Exacto. Lo mismo que le pasó a Mauricio Macri. Totalmente. Lo único que quieren es que se vayan en un helicóptero. O se vayan con una, qué sé yo, con una pueblada, qué sé yo. Sí, bueno, Quintela lo dijo. Hace un rato lo dijo, recién lo he escuchado con Paulita. Quintela, el gobernador de La Rioja, que quiere, aspira a presidir el PJ Nacional. Deja un poco, habló de esto, de una manifestación popular y demás. Lo tenés, porque voy a buscar una frase, y buscate también la frase del otro día, de la Roque, no, el de la Roque. Sí. El de la Roque. Pero pone Quintela, dale. La gente te vota para vivir un poco mejor. Y si vos, cuando te votó, le quitás la posibilidad de acceder a los servicios que ya los tenían. Claro. Que era el transporte, el agua, la energía. Imagínate, entonces, obviamente, tiene que haber una reacción. Tiene que haber una reacción masiva, popular, digamos, que pueda plantear. O modifica su política, o simplemente córrasé que venga otro a gobernar en beneficio de todos los argentinos. Cuando vos decís córrasé, ¿vos pensás que hay la posibilidad de un juicio político? De un juicio político, sí, o una manifestación mayoritaria, estilo la que estuvo en defensa de los intereses del servicio educativo universitario, que permita, digamos, que la gente, que ellos lo vean, y modifican su política. Y de no modificar su política, obviamente, eso va a generar un enardecimiento de la sociedad, que no va a haber fuerza que la pueda parar. No va a haber fuerza que la pueda parar. Esto es lo que decías vos. El kirchnerismo soñaba con las piedras sacar al presidente durante el verano, después de la Semana Santa, Pochoclo Mediante, y hoy la oposición no tiene ni chasquibún, ¿no? Ni siquiera tiene marcha en la calle. Así que me parece que ese último escenario lo veo bastante lejos. Fíjate que hasta los piqueteros desaparecieron. Desaparecieron. O sea, lograron tocar, y el gobierno, y ahí es para aplaudir, porque hay que tener una decisión política para eso, ¿no? Ahí el presidente hizo usar la lapicera como corresponde, para terminar con los piquetes. No hablamos más de piquetes. ¿Viste que no hay piquetes? No, no hay más piquetes. Porque entre las denuncias penales y los dineros que le cortaron a los gerentes de la pobreza, se terminó el asunto. Y para eso tenés que tener una decisión política. Lo definanciaron y si protestaban lo metieron en cana, digamos. Mirá Larroque. Esto lo decía el 20 de agosto. Estamos a 3 de septiembre. Larroque. Yo creo que hoy es una acción patriótica combatir a Mireille. Con vos, a todo el compañero, compañera, vecino o vecina que hace política, no perdamos un minuto, no nos enredemos en discusiones de segundo orden, porque, por supuesto, la sociedad está en shock, hay mucha confusión, pero cada minuto que Mireille avanza, pierde el pueblo. Yo creo que hoy... Aquí está el otro lado y dice, sí, qué bueno. Sí, sí, es bárbaro. El periodista, el periodista. No, vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está la cantera para ir a buscar las piedras? Pero vos viste, ¿no? Es una acción patriótica combatir. Fijate vos la palabra que utilizan, ¿no? Combatir a Mireille. Sí. Una acción patriótica. Vos sabés que estuvo circulando en las últimas horas. Lo del Instituto Patria. Estuvo... ¿Lo viste lo del Instituto Patria? Sí. El manual. Sí. Una cosa muy impresionante, ¿no? Las instrucciones. Espérate, lo tengo por acá. No hace falta que lo muestres. No, no hace falta que... El Patria dice que no es de ellos, pero es muy llamativo. Manual de resistencia al gobierno de Mireille. Tu, 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 tu. Somos conscientes que la situación no es la ideal. El dólar está estable, la inflación bajando y una aparente reactivación económica. Pero justamente estos momentos son en los cuales más tenemos que militar y luchar para debilitar al gobierno. Si no lo hacemos, entonces será demasiado tarde y probablemente mi ley asegure la reelección. O sea, ya están pensando, ¿no? Viste que dice, generar mala onda en las charlas. Contar... No, punto número uno del manual. Ah, el Instituto Patria dice que no es de ellos, pero bueno, está dando vueltas. Está bien, que digan que no es de ellos. Está bien, está bien. Tienen razón, no es de ustedes. Pero es muy probable que lo sea. Contar anécdotas pesimistas en reuniones familiares, en reuniones de amigos, en cualquier lugar, podés contar anécdotas negativas pero creíbles. Un supuesto amigo despedido, un negocio que cerró, cualquier historia pesimista sirve. Celebrar e incentivar cualquier protesta o acción callejera. Lo vemos en los medios de comunicación hegemónicos K, que ocurre permanentemente. Hay una incitación a salgamos, 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 porque tenemos que voltear el gobierno. A un periodista, no voy a contar de qué medio, pero me consta, lo suspendieron durante casi un mes por incitar a salir a la calle a voltear al presidente. Lo suspendieron, casi lo he hecho. Después lo pusieron otra vez en su lugar. La pelea también se da en redes. La presencia en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, es esencial. Publicar textos y videos negativos. Ay, perdón que me ría. La micro militancia le dicen, ¿viste? Sí, sí. Quejate de los precios. A pesar de la baja de la inflación, los precios siguen subiendo. Y hay que recordarle a la gente que el país está caro. No es necesario atacar a mi ley en este caso, porque resulta poco creíble. No pierdas tiempo convenciendo a los votantes firmes de mi ley. Estos suelen estar politizados e informados, por lo cual a veces resulta en un debate o pelea que quizás puedas perder provocando un efecto negativo. Mejor es focalizarte en tus amigos y familiares apolíticos, peronistas, y que no consumen TV y redes sociales. Es como cuando hacemos el pase, vos me preguntás, che, pelado, ¿cómo anda? No, todo mal, Edu. Porque, no, el micro viene en el colectivo más caro. No pude pagar, no pude pagar el colectivo. ¿Y sabés qué? Me afanaron el colectivo. No, pero todo esto, todo esto que supuestamente es un manual de la militancia del Instituto Vendepatria, es lo que se ve en los medios hegemónicos, en los periodistas hegemónicos acá. Es muy impresionante, ¿no? Pero bueno. Sí, la situación está muy jodida en Argentina, de esto no hay duda. El tema que se dieron cuenta está jodida ahora. El año pasado estaba todo fenómeno. No, pues... Era maravilloso. Era 100 puntos. No había pobreza, no aumentaba la nafta, las tarifas tampoco aumentaban, los precios no aumentaban. ¿No? Sí, los precios están bajando, están bajando. La inflación se ha desacelerado. Lo que no se reactiva, por lo menos lo que yo no veo, es la economía. Estamos muy parados. Yo veo una situación de... Muy parados. No soy economista, digo lo que veo en la calle, me puedo confundir. Algunas actividades abajo de 20, otras actividades abajo de 30, otras abajo de 40. Yo veo como una L. Algunas abajo de 50. Yo veo como una L, ¿no? Como que la caída se detuvo, dice la mayoría, pero está abajo, viste, todavía no va para arriba. No está la B, una L. Esto es lo que veo yo en la calle, pero me puedo confundir, ¿eh? No soy... No lo digo del rigorismo técnico, ¿no? Está fría la calle. ¿No está lo mismo o no? Este... Una amiga, una amiga se tentó, una amiga periodista se tentó. Porque dije Instituto Vendepatria. Ah, sí. Me sale de esa manera, Cecilia Buflet. Mandamos un beso a Cecilia. Sí, te acompaña tu compañera de Mitre, ¿no? Ella está en el equipo de la Nata. Ah, en el equipo de la Nata, tenés razón. Hacemos el pase y... Tenés razón. Tengo entendido que mañana una empresa muy importante de Argentina va a anunciar una inversión importante también. ¿Ah, sí? Creo que es la empresa más importante de Argentina. ¿Cuál? Mercado Libre. Ah, Mercado Libre. O igual presidente Milagro. O igual presidente, claro. Exactamente, a las oficinas que están ahí cerca del... Bueno, de un shopping en Saavedra, ¿no? En Saavedra. En Saavedra, exactamente. Es espectacular. A mí me invitaron. ¿A vos te invitaron una vez? Sí, sí, sí. Impresionante. 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 Esas oficinas son alucinantes. Bueno, es la empresa de mayor valor de América Latina. Sí, claro. Y mañana el presidente Milagro. En el medio de la pelea que tiene Mercado Libre y Mercado Pago con los bancos, ¿no? Una pelea muy grande entre los bancos por el sistema Modo con Mercado Pago. Mercado Pago son primeros que instauran el sistema de QR. Modo después lo toma. Esto lo estoy describiendo, no es una opinión. Hay una denuncia en el medio. La guerra de la fin, techo. Exactamente. Y en el medio de todo esto, Milagro va mañana a la sede de Mercado Libre. Entiendo que Galperín viene al país, o Galperín viene al país y se va a anunciar una inversión muy importante para Argentina. No tengo idea de la cifra. Qué bueno. No tengo idea de la cifra. Qué bueno. Esto va a ser mañana. ¿De cuánto sabés? No, no, no lo anunciaron formalmente todavía. Como es una empresa cotizante en bolsa en Estados Unidos, guardan todo para hacer anuncios. Está muy bien. Está muy bien. Querido amigo, una vez... ¿La sigo mañana? Dale, mañana la seguimos. Ahora son muy grandes. ¿Querés arrancar con el informe? Dale. Alberto Fernández, la pandemia. Recuerda lo que dijo Guzmán, ¿no? El ex ministro de Economía. Quisiera una utilización política de tenernos encerrados. ¿No? Una brutalidad. Es desigualadora la pandemia. Pero por mucho tiempo era, no, no, no se puede. Después, creo Iván, que pasó a ser un tema más político. Eso se puede decir que la extensión después de un momento X, que... A mí fue más larga de lo que tendría que haber sido, desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido. Hasta que se pregunten las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal. Vamos a pedirle a todos que nos ayuden, que no hagamos política con la pandemia. Que la pandemia tiene que ver con la vida y la salud de la gente, no con una elección. La Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Que hay algo que no me urge, es el inicio de clases. No tiene mucho sentido subir a un chiquito o a un adolescente a un colectivo para que termine infectado. Las clases presenciales no son las clases presenciales solamente. Ver como las madres se agolpan frente a la puerta. Ver como los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos. Yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. ¿Querían salir a correr? ¿Sabían a correr? ¿Querían salir a pasear? ¿Sabían a pasear? ¿Querían tener los locales de topa abiertos? Ahora los locales de Europa. Ahora, esta es la consecuencia. A todos contagia el virus. No tiene miramientos. Entendámoslos. Porque si hacemos política con eso, estamos condenando a los argentinos y a las argentinas. Yo no voy a cargar en mi conciencia con semical de condena. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en tu casa. Quedémonos en casa. Quédate en tu casa. Yo también me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Quédate en casa. Quédate en tu casa porque no podés salir. Qué cara dura. No me acordaba de esa frase, no hagamos política con la pandemia. Y después, Alberto Fernández, qué increíble. Porque terminaron haciendo política con la pandemia porque les medía, les iba bien en las encuestas. Entonces estiraban, estiraban, estiraban nuestro encierro, en definitiva. Nos privaron de la libertad durante siete, ocho meses. Nos volvieron locos, locos. Y con el dedito abusador, los vivos, los vivos. Y en un momento el presidente Alberto Fernández hablando de, yo, bueno, yo prefiero 10% más de pobres. Llegaron a 60, antes que tener 10.000 muertos. Llegaron a 140.000 muertos. Qué cara dura. Y esa frase, yo tampoco la recordaba. Porque ya no le quedaron argumentos. Entonces, cuando aquí se...